Hola, soy Sergio Lecuona, líder técnico en AT-Sistemas de la comunidad tecnológica de Cloud Middleware y Sistemas. Como partners de Amazon Web Services y partners Platinum de Atlassian, en AT-Sistemas realizamos continuamente implantaciones de productos de la suite Atlassian sobre el cloud de Amazon. Hoy venimos a presentaros la solución que hemos desarrollado para implementar de manera automatizada el despliegue de estos productos sobre AWS. Todas las infraestructuras de la suite Atlassian que desplegamos sobre AWS tienen las siguientes características. Siempre lo hacemos con elementos que nos permitan mantenernos dentro del soporte de Atlassian. Hacemos uso siempre que se puede de los servicios de Amazon como el Application Load Balancer, las bases de datos RDS, instancias EC2. Tenemos amplia experiencia en la implantación de las soluciones y tenemos claro el modelo de responsabilidad compartida. Estas soluciones nos permiten reducir los costes de infraestructura tradicionales y reducir los costes de mantenimiento. Además, el entorno tiene una cierta capacidad de recuperación automática ante caídas en el sistema y habilitamos elementos como la encriptación, seguridad de acceso, tráfico SSL, etc. Pero implantar esta solución repetidamente nos lleva a una serie de problemáticas. La repetición de la implantación de la infraestructura en múltiples clientes es una pérdida de tiempo. La creación de la infraestructura de manera manual incrementa los tiempos necesarios para crear los entornos y aumentamos el time to market. Y la acumulación de tareas manuales conlleva un incremento de los costes de implantación de las soluciones. ¿Qué solución hemos puesto a estos problemas? En primer lugar, a plantillar la infraestructura como código. Hemos generado una plantilla de la solución mediante el uso de infraestructura como código con Ansible. Hemos reducido el time to market. El aplantillamiento de la solución nos permite reducir el tiempo de implantación, reducir las actuaciones manuales y, por tanto, reducir el tiempo de puesta en producción. Nos permite reducir los errores humanos. El despliegue automatizado reduce la necesidad de actuaciones manuales y, por tanto, hay menos errores humanos. En conclusión, también reduce los costes. Bajar al mínimo los tiempos de implantación reduce los costes derivados del esfuerzo que necesitamos para implantarla. Y en la práctica, ¿cómo hemos llevado a cabo esta solución? En primer lugar, el arquitecto a plantilla la infraestructura utilizando el lenguaje de Ansible. Todos esos playbooks y módulos los subimos al repositorio de Amazon Web Services, el CodeCommit. Por otro lado, usamos Jenkins como herramienta de despliegue. Desde el Jenkins, el job se descarga el código y las configuraciones del CodeCommit y crea los recursos y configuraciones necesarios sobre la infraestructura de Amazon Web Services, como pueden ser las instancias, la base de datos, incluso la instalación del Nginx o las configuraciones de las alarmas de CloudWatch. Una vez tenemos todo el entorno, el propio job de Jenkins se descarga desde el S3, la instalación y la base de datos de Jira. Si os parece útil lo que habéis visto y estáis interesados, contactad con nosotros y profundizamos en el tema. Y no dejéis de seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Gracias.